Hola, buenos días, bienvenidos al Miro Informativo. Hoy es un poquito más tarde, de las diez y media, son las once menos diez aproximadamente. Estamos en la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo, para que os hagáis una idea, este es el panorama de la Plaza Mayor en este martes 10 de octubre de 2023. Felicito a mi tía Conchi, que hoy es su cumpleaños, felicidades tía. Y también felicito a Soraya, a mi cuñaína, muchas felicidades a las dos en el día de su cumpleaños. También quiero saludar a toda la gente que nos ve y que nos manda mensajes. Por ejemplo, nos mandó mensajes gente desde Don Benito, desde Bilbao, desde Francia, también nos han mandado mensajes. Gracias, os saludo a todos en general y os doy las gracias porque seguís este Miro Informativo. Y también quiero saludar a la gente que hoy celebra el Día de la Salud Mental, que es tan importante y de la que, bueno, pues que nos tenemos, tenemos que reivindicar todos el hecho de que, uy, que me pilla el coche, el hecho de que se valore la salud mental y que nos cuidemos entre todos, que es lo que tenemos que hacer. Mirad, ahí está la gente de Cruz Roja, voluntarios, técnicos, porque en el día de hoy, precisamente, pues se celebra el Día de la Banderita de Cruz Roja. Ahora va a haber una rueda de prensa, por eso nos hemos venido aquí, estaba a las 11 convocada, así que, bueno, pues es el Día de la Banderita y lo vamos a celebrar entre todos también. Y aquí siguen las obras en la zona de... ¡Mira mi padre! ¡Hola, padre! Siguen las obras en, hasta luego, en la Rúa del Sol. Bueno, pues vamos a ver. Os cuento cositas, ¿vale? Además de todo lo que os he contado, deciros que hay un avance con respecto al Palacio de los Águila. Y esto nos llena de satisfacción. ¿Por qué hay un avance? Bueno, pues porque en el día de ayer se reunieron los propietarios del Palacio, que son la Fundación Fundos, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, con el alcalde Marcos Iglesias. Estuvieron reunidos en Madrid, en el Ministerio de Cultura. Y además de eso, pues estuvieron reunidos con gente del Ministerio de Cultura. Con lo cual, hay cierto avance. Se va como a dejar ese obstáculo que hay de comunicación, por lo menos, pues a dejar a un lado. Con lo cual, pues estamos contentos por esta razón. Ojalá el Palacio de los Águila, todos los proyectos que hay sobre él, pues se cumplan. Y sea un gran centro cultural, que es lo que queremos y deseamos todos. Además de esto, os cuento que en el día de ayer tenéis fotografías del inicio de las clases en la Universidad de la Experiencia. 50 personas. Tenéis fotografías en noticiaciudadrodrigo.com. También del inicio de las jornadas de puertas abiertas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tenéis fotografías también. Tenéis un montón de fotografías de los partidos que disputaron las fuerzas de seguridad de Ciudad Rodrigo con motivo de la Virgen del Pilar. Ya sabéis que siempre se celebra un campeonato de fútbol sala entre la gente de bomberos, entre la gente de la policía local, de la Guardia Civil y demás. Con motivo de esa Virgen del Pilar que celebra la Guardia Civil. Y bueno, pues deciros que tenéis también un montón de fotografías. Tienen un completo programa que vamos a publicar también en noticiaciudadrodrigo.com. Y comentaros también que hay un problema en el Instituto Fray Diego Tadeo con respecto a profesores. Falta de profesorado en FP, en informática y también en el ciclo de grado superior. Y entonces, por lo menos en FP, no han podido todavía comenzar las clases de una manera plena. Así que, bueno, pues deseamos una pronta solución. Tenéis toda la información en noticiaciudadrodrigo.com. Y nada más. Simplemente os dejo porque va a ser la rueda de prensa ahora mismo y me tengo que marchar a esa rueda de prensa. Y el Trivial Miro Brígense. Atención. A ver, María José, Jorge García. Hola, muy buenas. Ángel González, muy buenas. A Francia, que se dan esos saludos. Y Carmen García Gómez, muy buenas. A ver, el Trivial Miro Brígense pregunta. Os voy a hacer una pregunta, mirad. Ahí, en esa columna de la Casa Consistorial, resulta que antiguamente había colocado en la parte superior una imagen del Sagrado Corazón. Y yo quiero saber dónde se encuentra esa imagen del Sagrado Corazón. Es la pregunta del Trivial Miro Brígense de hoy, ¿vale? En la punta arriba de esta columna había una imagen del Sagrado Corazón en los primeros años del siglo XX. Vale, pues que yo quiero saber eso. Que dónde se encuentra esa imagen del Sagrado Corazón. Seguro que lo sabéis. Es la pregunta del Trivial Miro Brígense. Contestad en los comentarios y mañana vemos a ver cuál es la solución. Ale, que tengáis un buen día. Voy a toda velocidad, pero es que, como os digo, va a ser la rueda de prensa ahora. Feliz día de la banderita. Feliz día a todos. Y a cuidar la salud mental. Besos y sonrisas. Chao.